Cuando hablo de Esteban Tríguez podría hablar muchísimas cosas. Podría decir que es un veterano de guerra, que le tocó vivir la contienda de Malvinas en 1982. Podría decir que le tocó quizás casi de casualidad porque en 1981 tuvo que realizar el servicio militar obligatorio en el regimiento de infantería allí en la tablada. Podría ir contando un poco todo lo que vivió. Pero siempre como hacemos en este programa me gusta que el entrevistado cuente su historia y se presente. ¿Cómo a él le gustaría que la gente lo conozca? Por eso voy a pedirle a Esteban, que está del otro lado, está en línea y le agradezco que nos atienda, que le cuente a quienes lo están escuchando del otro lado del dial, quién es Esteban Tríguez, como para arrancar a conocer un poco la historia. Una historia que refleja historias de muchísimas personas que han participado de esta contienda y que nosotros, lamentablemente como sociedad, muchas veces nos cuesta conocer o no conocemos la historia, sus nombres y lo que han dejado en esta contienda por la patria, que somos todos nosotros, por esto que nosotros sentimos con orgullo muchas veces en el fútbol, esta celeste y blanca que muchas veces se menciona, pero que ellos fueron para defender la soberanía de nuestro país, que es mucho más importante que cualquier partido de fútbol que podamos vivir. Esteban, buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, un saludo a la mesa, un saludo a toda la audiencia. Bien, la verdad que muy bien, disfrutando un día maravilloso, así que bien compartiendo este momento con ustedes. Esteban, como te mencionaba un poquito, contar un poco a la gente, yo siempre hago este ejercicio con el entrevistado, más cuando tienen estas historias tan inspiradoras y a veces que han pasado momentos tan difíciles como los que has pasado. ¿Quién es Esteban Tríez para el otro que por ahí te está escuchando? ¿Cómo vos te presentarías y tendrías que hacerlo? Soy un hombre de 57 años, ciudadano argentino, orgulloso de ser argentino, y no distinto a cualquiera de los seres humanos que está caminando alrededor nuestro, intentando reivindicar una patria, un país, una nación, un pueblo, un argentino bien nacido, que realmente nos merecemos un país digno. Ustedes hablaron de la ley Yutina y realmente es eso, nosotros somos eso, somos una donación permanente, una solidaridad permanente. El argentino es así y por eso el mundo nos ve con cierta envidia, ¿no? Porque tenemos un corazón muy grande en función a las necesidades, tal vez, del otro. Y Malvinas no fue la excepción, Malvinas fue eso, fue un trabajo solidario de todo un pueblo y nos tocó a un grupo de 15.000 soldados, entre oficiales, suboficiales y soldados, intentar ir a defender de la mejor manera posible nuestra tierra, donde fue usurpada, donde estuvo invadida, y bueno, volver a recuperarla para la integridad territorial. Y le podría haber tocado absolutamente a cualquiera, y yo cuando le hablo a los jóvenes de 15, 6, 7, 18 años, que es la edad aproximada a la que teníamos nosotros cuando hicimos el servicio militar, supongo que lo harían mucho mejor que lo que lo hicimos nosotros. Hoy tienen otras herramientas, hoy tienen otros conceptos, y creo que hoy se trabajaría mucho mejor que, como lo hicimos nosotros, allá en el 82. Simplemente eso. Cuando hablamos de Malvinas, Esteban, me imagino, vos bien mencionabas, hay muchas generaciones que Malvinas les parece ya un hecho histórico, ¿no? Alejado. Pero hay muchas personas como vos que han atravesado esta situación, que han tenido que ir a luchar por la soberanía allí en Malvinas, que después a la vuelta se han encontrado muchas veces con el no acompañamiento de un Estado, con el no acompañamiento también de la sociedad, y en el medio de eso hay muchísimas historias, como por ahí la tuya o la de muchos, que mucha gente no conoce, ¿no? Y que vos, espacito, a través de charlas, a través de distintas actividades, vas tratando de hacer conocer la historia de tantísimos soldados que han dejado muchos la vida por esta contienda bélica que se ha desatado allí en Malvinas. Contame un poquito cómo fue, cómo arrancaste, ¿no? Frente a este hecho adverso que has vivido, o a esta historia que has vivido, cómo lo has convertido en esto que haces hoy, que es dar charlas, dar clases y tratar de hacer conocer las historias de los soldados que han tenido que ir a combatir allí en Malvinas. Y mirá, Juan, vos lo dijiste, o sea, el regreso de Malvinas fue mucho más duro que haber estado en la guerra. Cuando vos esperás que haya un Estado presente, un pueblo presente, abriéndote los brazos y simplemente recibiéndote y diciéndote gracias. Y te encontrás con tu familia, con algunos amigos y nadie más. Es muy duro, porque es como cuando vuelve la selección derrotada en primera ronda mundial, no la espera nadie, y es más, es aguchada y mal vista. Y Malvinas, como nos metieron como parte de la dictadura, y siempre decimos, pará, esto fue una causa nacional, una gesta nacional, la dictadura cometió horrores en nuestra historia, pero Malvinas es una gesta que nos enorgullece, que nos llena de situaciones heroicas, de dar la vida, como lo hicieron 649 compatriotas nuestros, sin pedir nada a cambio, porque nadie nos pagó por ir a la guerra. Ni nos obligaron a ir a la guerra. Hubo 280.000 voluntarios que se anotaron para ofrendar su vida, para ir a apoyarnos a nosotros en Malvinas. Todo eso no se sabe, se habla de Malvinas como la miseria, la deshonra, el fracaso, la pérdida, una guerra idiota, inútil, y es todo contrario. Entonces, 20 años guardé silencio. 20 años me daba vergüenza decir que era veterano de guerra, porque no me daban trabajo en distintas empresas, yo era técnico electrónico, y no conseguía trabajo, porque si era veterano de guerra era mal visto. 20 años donde no hablé ni con mi familia, porque no sabía qué contar, que me haga sentir orgulloso, ni con mis amigos, mucho menos en la educación, porque desde el año 82 a la fecha, en ningún Ministerio de Educación, en ninguna jurisdicción del país, les interesó conocer la verdadera historia de Malvinas. Era más fácil hablar de iluminados por el fuego, del maltrato, de la estaqueada, del hambre, del frío, y no hablar de cómo combatió el soldado. Entonces, cuando empezás a leer los libros ingleses, contados por los comandantes ingleses, y vos decís, pará, que este tipo es de las potencias más importantes del mundo, son los ejércitos más poderosos del mundo, que tienen guerras desde hace 1.500 años, y están hablando de los soldados argentinos con heroísmo, con valores, con orgullo, que les costó avanzar, que lo que tenían que conquistar en 3 días tardaron 25 días, porque el soldado argentino los va a... Pará, pará, entonces empezás a leer en profundidad, y empezás a conversar, o empecé yo a conversar con mis compañeros, a ver qué sentían, cómo se sentían, con mi sargento, que le daba vergüenza haber sido militar, porque era mal visto, era mala palabra, con mi teniente primero, con Víctor Hugo Rodríguez, que fue el que nos encaminó al combate con todos los valores, y de repente nosotros lo seguimos a él, y sentimos esa protección en la subida al combate, en el combate, y en el regreso, y en el día de hoy. Entonces decís, ¿por qué no hablamos de los valores que se viven en un campo de batalla? De lo importante que es combatir por el compañero, ni por la bandera, ni por la patria, yo esa la entendí 20 años después. Lo importante que es el liderazgo, lo importante que es la motivación, la fe, el trabajo en equipo, la familia que la teníamos a 2.000 kilómetros de distancia, y estaban al lado nuestro. Todo eso que hoy nuestros jóvenes, o nuestra sociedad, por estar dentro del sistema, por estar enloquecidos, por el día a día, no tienen tiempo de ir a saludar al abuelo, o de decirle gracias a su padre, a su madre, por lo que pueden, o no darle, pero estar dándole el amor, lo que significa ser un líder, que no hace falta ser un CEO de una empresa, un universitario de hardware, sino que mi sargento tenía 3 años más que yo, y 6º grado aprobado. Es mi líder. Todas esas cosas las aprendí en una trinchera, en un campo de batalla, donde murieron 5 compañeros míos al lado nuestro, donde tuvimos 27 heridos, empezó a correr e intentar salvarle la vida, donde hubo 649 muertos en total, y eran víctimas de la dictadura, en vez de héroes de la patria. Entonces ahí es donde tomamos la fortaleza, y entendimos cómo pararnos frente a un alumnado, ya sea de jardín de infantes, ya sea universitario, de la UCA, de El Salvador, de UAD, o de cualquier lado, o la sociedad en general. Y decirles, ser argentino es esto. Lo hicimos en Malvinas, lo hacemos por las inundaciones, lo hacemos por un terremoto, lo hacemos en cualquier circunstancia extrema. Y no hace falta ir a una guerra, porque vos decís, bueno, el pibe te mira y te dice, bueno, pero yo no voy a la guerra. No, esperemos que nunca más haya guerra. Pero sí podés tener una enfermedad terminal, sí puede pasar que necesitas una donación de un órgano y estás en tu trinchera, o llorando por la vida, o peleando por tu vida, o tenés un ser querido que está muriendo, o se fue un hijo que se te murió. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Llorar? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? ¿Se me fue? ¿Por qué? ¿O vas a sacar el techo como hizo el papá de Justina? Y vas a decir, voy a sacar los valores, voy a sacar el orgullo de lo que dejó mi hijo, en este caso, los 15.000 que firmó un campo de batalla. Eso es lo que le transmitimos a los jóvenes argentinos, que a veces, si no tenés plata, te sentís un inútil, si no lograste comprar el último celular, te sentís un inoperante, o si no te compraron las mejores zapatillas, sos un fracasado. Y decirle, flaco, en Malvinas, había una disparidad social que tenemos hoy en nuestra calle. Tenés el tipo hijo de empresario, y tenés el hijo del cartanero, o del chorro que está preso. Teníamos tipos universitarios, y teníamos compañeros analfabetos. Teníamos compañeros católicos, judíos, evangélicos, mormones y ateos. Y todos juntos, rezábamos, llevábamos fuerza, todos juntos compartíamos un pedazo de pan, o un abrazo, y todos juntos teníamos un líder, que a veces éramos nosotros mismos, a veces era un suboficial, o un oficial. Es eso la vida, Juan, la vida y la guerra son situaciones muy similares, y eso es lo que transmitimos hoy. ¿Cuál es la...? Te escuchaba atentamente, cuando hablabas de todo lo que le decías a los chicos, todas estas enseñanzas que vos fuiste adquiriendo allí en la trinchera, y pensaba cuál era la respuesta que por ahí recibías de los chicos, que por ahí, como te decía, no vivieron esto, no tienen a nadie cercano que lo haya vivido, y hasta para ellos es un hecho histórico. ¿Cuál es la respuesta cuando vos les hablas así, con el corazón tan abierto como estás hablando acá, sobre todas estas vivencias? No sé si por ahí lo querés resumir con alguna historia puntual, de algún chico puntual, o que nos querés contar en general, cuál es la respuesta que ellos te dan, desde el otro lado, cuando vos les vas a dar estas charlas. A ver, nosotros hace más de 10 años que estamos llevando Malvinas hasta el rincón de nuestra patria. Y no solamente con los chicos, con los docentes, con los papás de los chicos, o con el intendente de la zona donde vamos, o a veces el gobernador también nos está escuchando, y diga, o la policía. Yo soy docente en el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad, y hicimos el nexo entre la federal y la ciudad, y tipos que hace 30 años que habían sido policías, y hoy estaban mentidos en el sistema, maldiciendo por qué les tocaba dejar ser federal y ser ciudad. Y después de la charla, me abrazaban emocionados, llorando, me decían, ahora entiendo por qué hace 30 años elegí ser policía. Y eso le pasa también a los docentes, que hoy están más prendidos de un paro, porque no les pagan, o porque en cambio la vocación de ser docente, de ser médico, de ser policía, es una vocación que se elige, dar la vida por otro. Entonces la respuesta, en toda la totalidad, no hubo un caso que no haya sido así, es un gracias, es un abrazo, es una emoción, es darle sentido a tu vida, es darle sentido a seguir realmente peleando, aunque a veces las circunstancias no te favorezcan. Hemos dado charlas en escuelas que eran del Fuerte Apache, el pibe lo primero que te dice, Paco, ¿qué me vas a dar si mi viejo está preso, mi vieja está borracha, yo soy el que vende la falopa en la villa? ¿Qué me vas a venir vos a avanzar? Y yo, estate tranquilo, charlemos un ratito y después vemos. Y cuando la charla termina, Paco me dice, no te vayas, no te vayas que nunca me hablaron, y yo voy a empezar a pelear por mi vida. Entonces la misión está cumplida, nosotros no queremos otra cosa más que aquel que sienta esa emoción de sentirse vivo, pero vivo de verdad, de hacer algo por el otro, sin pedir nada a cambio, sin esperar una recompensa económica, más que un gracias. Eso es lo que necesitamos recuperar como verdaderos argentinos. Un gracias, un por favor, un te quiero, un perdón, perdoname por la que te hice. ¿Y sabes qué? Esto es gratis. Es empezar ahora, agacharme a levantar un papel, y así vamos a empezar a recuperar la patria. Sea el gobierno que haya, no importa, recuperar nosotros, nuestros valores. y de abajo hacia arriba se logra una presión para que el país empiece a cambiar, y el mundo cambie. Entonces siempre las respuestas son eso. Y bueno, son emociones encontradas, y son palabras que no tuvimos hace 37 años atrás, pero las tenemos día a día hoy. Ustedes, de los medios, que los medios nos empiecen a escuchar, y nos permitan transmitir esto. Simplemente es un granito de arena, pero como dice la Madre Teresa, sin este granito de arena, la playa no estaría completa. Así que sigamos sumando. Hola Esteban, Cristian te saluda. Un abrazo, Cristian. ¿Qué tal? Pensaba en, en esto que hablabas al principio, por ahí del estado ausente, que por ahí uno esperaba que los recibieran con un gran abrazo, y no fue así. Pensaba por ahí, cuando ustedes volvieron de tener esa experiencia tan fuerte para sus vidas, por ahí pensaba, a lo mejor, o pedirte que nos cuentes si pudieron encontrar ese abrazo, ese recibimiento afectuoso que esperaban de parte de sus familiares, o en qué, o en quiénes se refugiaron al volver de esa experiencia tan traumática para algunos, y fuerte para casi todos, supongo. Bueno, el abrazo con el pueblo lo hemos recibido, y hemos tenido el gran desfile en el año 2016, por la Avenida Libertador, donde llorábamos nosotros desfilando, éramos más de 100.000 de guerra, y el pueblo estaba, y vos debías que había gente muy carenciada, y gente que estaba en los balcones de la Avenida Libertador, también emocionada. Entonces, ese fue el abrazo, y varios compañeros míos me decían, si eso lo hubiéramos tenido hace 35 años detrás, cuántos menos suicidios, o cuántas menos adicciones que hubiéramos tenido, y es verdad. Pero nunca es tarde, nunca es tarde para ese abrazo. Entonces, bueno, yo tuve esa contención social en mi familia, en la que había sido mi novio en ese entonces, que también tuvieron fracasos, fracasos de matrimonio, situaciones problemáticas de distanciamiento con mis hijos, o sea, no fue tan fácil como te lo estoy contando hoy, yo tarde muchos años, en entender, en darle sentido al haber vivido eso, en sentir, en vez de preguntar, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué aquello? ¿por qué? Es decir, ¿para qué estás acá? Cuando vos le das sentido al para qué estás acá, empezás a entender, empezás realmente a reivindicar lo sucedido. Así que, yo creo que esa contención, esa cosa, cuando vino la democracia en el año 83 con Alfonsín, dijimos, bueno, Alfonsín nos va a llevar mil kilómetros para arriba, un grande, y lo primero que dijo Malminas es el carro atmosférico de la dictadura. Ah, dijimos, o sea, nosotros estamos dentro de un carro atmosférico, gracias, señor presidente. Y así pasaron las presidencias, y hasta el día de hoy no hubo un presidente que se parara frente a una formación de veteranos de guerra de todo el país, que se los mire a los ojos y les diga, gracias, no queremos otra cosa. Nos dieron plata, nos quieren dividir, quieren que los que estuvieron en el continente también sean. ¿Viste cuando decís, dejá de manosear Malvinas? Y Malvinas es una gesta nacional, Cristian, Juan, yo les propongo a ustedes que después del programa vayan a sus casas y hablen con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres y preguntenle qué hicieron en el año 82. Todos tienen una historia, todos escribieron una carta, o hicieron una donación, o hicieron un paquetito, o solo compran un chocolate para el soldado, cada uno, o rezaba, cada uno que los argentinos hizo algo porque los que estábamos allá. Y eso es inigualable, y eso es lo que el mundo nos indica, que en gratis nosotros trabajamos en su... A veces es muy fácil juntarnos, pero somos muy difíciles para unirnos, y eso es lo que nos falta. Pero es un poquitito, hay que seguir trabajando nada más. Esteban, la verdad que es un gusto escucharte, creo que nos has conmovido a todos aquí en la mesa, estamos todos en silencio escuchándote y creo que nos ha llegado al corazón a todos y bueno, si quiere por ahí la gente seguirte, quiere seguir escuchándote un poquito, quiere seguir acompañándote, ¿hay alguna red social donde ellos te puedan seguir, puedan conectarse con vos? ¿Por ahí hay alguno que quiera comentarte algo? Porque acá mucha gente comparte historias y después quieren seguir hablando por ahí con el entrevistado y demás, ¿hay alguna red social donde se puedan comunicar con vos? En Facebook, estoy en Esteban Tríez, Tríez de Cicentusito, CRIES, y si no también tenemos Malvinas, Educación y Valores, Malvinas, Educación y Valores, exactamente, ahí entran, nos solicitan que vayamos a la escuela de cualquier lugar, de cualquier nivel social, gratis, obviamente, y ahí estaremos acompañando a los docentes que tanto hacen entregando su vida y, bueno, nos estoy colaborando con unos pequeños valores para que los chicos nuestros sean los que el día de mañana nos vayan a gobernar, nos cuiden o nos eduquen y, bueno, tenemos que empezar ahora para dentro de 20, 30 años recuperar nuestro país. Así que, ahí estamos y siempre tratamos de decir que sí y seguir sumando. Un abrazo enorme, buen fin de semana, Esteban, y gracias por compartir tu testimonio aquí en el aire de Yo Quiero Verte. Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo, por el interés, por el respeto, y sigan así que próximamente los tenemos en los grandes medios llevando adelante su trabajo tan incansable también. Gracias, chicos. Un abrazo enorme. Me pasaba Esteban Príez, Príez, veterano de Malvinas, que nos estaba compartiendo parte de su testimonio, ¿no? Un testimonio que es ejemplo de otros tantos, ¿no? Que no conocemos. A veces conocemos próceres, conocemos a San Martín, podemos nombrar tantos próceres, pero creo que es como bien hace Esteban en una charla, esto no es algo que hago yo ni que pregunto yo, Esteban en sus charlas pregunta al otro si alguno de nosotros le pregunta a la gente si pueden nombrar un soldado de Malvinas, uno solo, y todos quedan en silencio. Y es sorprendente que charla tras charla que Esteban da, nadie puede levantar la mano y decir conozco a Juan, a Pedro, a José, vivió tal cosa, vivió la otra, y esas son historias de héroes anónimos que dieron la vida, que entregaron su vida, sacrificaron su familia, dejaron todo para ir a luchar, para ir a, como él bien decía, más allá de la soberanía y demás, le da otro sentido que es el ir a solidarizarse, para poder conquistar ese territorio tan históricamente tan controvertido como son las Malvinas. Y la verdad que es un enorme gusto poder hablar con Esteban y poderle dar esa vuelta a la vida, como él pudo darla. Hay otros que han caído en depresión, muchos se han suicidado, pero Esteban le dio un sentido muy positivo a su vida y creo que es importante que todos como argentinos lo podamos acompañar en esta cruzada que está haciendo para que las nuevas generaciones no solamente puedan conocer estas historias, sino también que puedan aprender esta clase de historias para que nunca más vuelva a pasar esto, ¿no? Para que un Estado y una sociedad no le den la cara, no le den vuelta la cara a gente que va a luchar y que sacrifica muchas veces su vida y su familia. Hay mucha gente que se ha quedado sin papá, que se han quedado sin tíos, que se han quedado sin hermanos por culpa de una guerra y un conflicto bélico. Y esto no puede volver a pasar.